Buenas tardes, noches, Pablo Morris, gracias por estar en Políticas de Estado con Eduardo Sigal y con quien te habla. Hola, buenas tardes Eduardo, buenas tardes Ariel, gracias por esta invitación para, bueno, conversar y aportar una mirada sobre estos 50 años que han sido tan especiales y tristemente especiales en Chile. ¿Cuántos años tenés, Pablo? Mira, eso es curioso, yo tengo 49, en unos meses cumplo 50, así que estos, bueno, y hay algo generacional ahí que estos 50 años del golpe, en algún minuto nos damos cuenta de que son en realidad nuestros 50 años de vida. Nuestra vida es parte prácticamente con el golpe, así que podemos decir que somos lamentablemente hijos de la dictadura. Claro, por eso era la pregunta, no tanto referido al 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado, el derrocamiento de Salvador Allende, la unción de Pinochet, sino tus vivencias durante tu infancia, tu juventud en el marco de lo que significa una dictadura y un cercenamiento de las libertades. Por eso era la pregunta que te hacía, porque la verdad, nosotros estamos viviendo acá, muchos jóvenes ignoran las propias dictaduras y los dramas que hemos tenido en la Argentina, mucho más desconocen lo que pasó en Chile, pero por eso estamos muy ansiosos en escucharte también, ¿no? Sí, bueno, en lo personal, en mi experiencia de vida, en mi biografía, recibí, no solo yo, sino que mucha gente de mi generación, los golpes de la dictadura de distintas maneras, de partida hasta los 8 años, hasta los 9 años, yo fui apátrida, yo nací en el exilio, mis padres fueron exiliados después de la prisión política de mi papá, prisión y tortura, y llegué a Chile en septiembre de 1982, tiempos duros, decisiones valientes que tomaron mis padres de venir a Chile en el momento más duro para aportar a la lucha contra la dictadura, pero viví entonces primero ese golpe de la dictadura de no tener nacionalidad hasta llegar a Chile. Luego, bueno, en esa época, en los 80, estaba en pleno proceso de movilización social la resistencia chilena, fue la época de las protestas, el inicio de las protestas masivas, con fuertes golpes represivos, asesinatos, que siguieron ocurriendo hasta el fin de la dictadura, luego vivimos un tiempo en Viña del Mar y nos cambiamos de ciudad a Santiago por razones de distinto tipo, económicas y políticas también, era la persecución en una ciudad pequeña como Viña del Mar, Valparaíso, no era fácil para mis padres, y en Santiago llegamos a un colegio del cual al mes de nosotros llegados ahí, a un colegio, a una escuela, digamos, un liceo, no sé cómo le llaman en Argentina, pero bueno, al mes de llegados ahí, desde las puertas del colegio raptan a un profesor, un apoderado, y otra persona, digamos, que luego al día siguiente aparecen degollados cerca del aeropuerto de Santiago, entonces, bueno, golpe tras golpe, y nos tocaba relacionarnos por amistad con mucha gente, muchos hijos de detenidos desaparecidos, hijos de ejecutados políticos, hijos de personas que habían sido torturadas, hijos e hijas que habían nacido en el exilio y que estaban adaptándose a la patria de retorno, y luego, bueno, ya nos toca vivir la llegada de la democracia con, bueno, con avances y logros, pero también con grandes deudas pendientes en materia de verdad y justicia, pensar que lo particular en el caso de mi padre, la justicia, la condena a los culpables, le llegó 50 años después de que ocurrieron los hechos, mi padre tiene 80, o sea, ha pasado más de la mitad de su vida sin justicia, y la justicia que llegó, bueno, es una justicia bien mezquina, porque cinco años de condena para los culpables es una burla, pero bueno, como se dice acá, es la justicia en la medida de lo posible, algo es algo, me acuerdo un poema por ahí de Mario Benedetti, que decía, un torturador no se redime suicidándose, pero bueno, pero algo es algo, bueno, esto es parecido, algo es algo, pero hay muchas deudas pendientes, y ahora, digamos, en estos días, esta semana ha estado muy cargada, muy intensa en Chile, con grandes manifestaciones masivas de memoria, pero también con una gran presencia masiva también, no en las calles, pero en los lugares de decisiones políticas de la ultraderecha, que ha tenido un avance muy fuerte, y que públicamente además ha tomado sin vergüenza, sin asco, digamos, posiciones negacionistas y que reivindican lo que fue la dictadura de Pinochet, entonces, pareciera ser que desde la guía de la democracia, comparado con hace 10 años, hace 20 años, pareciera ser que estamos en un retroceso peligroso, pero también, por el otro lado, me tocó participar en distintas actividades de memoria, en la marcha de las víctimas, en memoria de las víctimas, en una velatón masiva que se organiza todos los años en esta fecha en el Estadio Nacional, que fue uno de los principales centros de detención y tortura en Chile, y esta vez vi más gente que la que había visto nunca en años anteriores, entonces están estos dos movimientos, los poderosos de la ultraderecha que avanzan fuerte, pero también una sociedad, un pueblo que en su mayoría no vivió los hechos, mucha gente joven, pero que está muy inquieta y muy ansiosa de conocer lo que pasó y de jugársela por el nunca más y por la no repetición. En eso estamos en Chile. Pablo, mira, a ver, de tu recuerdo, de tu memoria, de este cuadro que nos planteás, me surgen dos o tres cosas. Por un lado, nueve años después del golpe, seguían secuestrando, torturando y matando. Cuando vos relatás, como al pasar tu experiencia en la escuela con los profesores. Vale la pena tener en cuenta esto, porque esto es parte también de la memoria. No es un acto de represión, no es un momento, sino es un proceso represivo. El segundo tema que me surge, no sé si compartís, es que esos años no pasan en vano. Hay trabajo de miedo sobre la resistencia popular, pero también hay sembrar ideas, sembrar ideas que apuntan, en la parte primera del programa hablamos de los que hoy se llaman libertarios, de esta derecha negacionista, esta derecha elitista, que se camufla en un discurso antipolítica para contactar con la bronca de la gente que la democracia no le ha resuelto los problemas. Y no le va tan mal, no le va tan mal. Pero yo creo que hay una conjugación, una articulación entre el miedo que se generó, la memoria que se trata de borrar, el trabajo ideológico y cultural que se hace sobre las generaciones, para que, en todo caso, esté latente que haya una salida básicamente procapitalista y que todo aquello que quiera cuestionar, digamos, el capitalismo es algo así como el mal, la encarnación del mal, como le dice nuestro candidato Milley al propio Papa, que lo acusa de una expresión del comunismo en el mundo en este momento que se ha apropiado de la iglesia, supuestamente. Sí, aparte la derecha en Chile siempre ha tenido mucho poder, ¿no? ¿O me equivoco? Porque ha manejado los medios de comunicación, el mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil luchar contra eso. Habría que ver cómo se mueven las nuevas generaciones en relación a esa... Vos me decías cuando hablamos por teléfono que la derecha ni siquiera sacó un comunicado por los 50 años del golpe de Pinochet. No, sacaron un comunicado, pero no fueron capaces de sacar un comunicado junto con el gobierno o con las fuerzas de izquierda, las fuerzas, digamos, representadas en el Congreso, porque se resistieron hasta el final a aceptar, digamos, incluir, por ejemplo, la palabra, el concepto golpe militar. No son capaces de dar ese paso y decir aquí hubo un golpe militar. Y en segundo lugar, buscan además, han buscado equiparar, empatar, digamos, lo que fue la dictadura con lo que fue el gobierno de la unidad popular. Entonces, ellos dicen... Es el discurso público, el relato público. Entonces, sin Allende no hubiera habido Pinochet, como traspasando las culpas. Entonces, ellos están en una posición política pública muy difícil, muy compleja para la democracia chilena, porque, como decía delante, están amparados además en un triunfo electoral importante que obtuvieron en las últimas elecciones. Y entonces están ahí, están ahí parados con un avance muy grande además de la fuerza de ultraderecha del Partido Republicano, que es el equivalente a lo que allá representa Migley, un avance muy grande electoral. Entonces, la derecha que antiguamente era la derecha más pinochetista, lo sigue siendo, pero le surgió otra derecha más fascista por la derecha. Entonces, la derecha, tanto la antigua como esta nueva ultraderecha, están en una posición en la cual están negando lo que ocurrió, están intentando relativizar el impacto del golpe, están intentando separar además lo que fue el golpe de lo que fueron las violaciones de los derechos humanos, como si hubieran sido cosas distintas, como si hubieran habido unos señores que dieron un golpe y luego aparecieron otros, nadie sabe de dónde, que se les ocurrió violar los derechos humanos, siendo que las dos cosas forman parte exactamente de lo mismo. Entonces, están en una avanzada negacionista muy complicada para Chile, y, como te digo yo, no fueron ni siquiera capaces de firmar una declaración conjunta con el gobierno, que era una declaración nada de ultraizquerdista ni nada, era una declaración que plantea mínimos, mínimos comunes, no fueron ni siquiera capaces de firmar eso, y se parapetraron en una declaración propia que, como te digo, tiene este sello de negacionismo y relativismo. Pablo, te recomiendo que cuando veas el programa prestes mucha atención al entramado internacional que denuncia un investigador argentino sobre estos grupos negacionistas y ultraderechistas, porque seguramente, así como encontramos una trama que vincula a unos empresarios muy importantes de Estados Unidos, la segunda fortuna de los hermanos Koch, también vas a encontrar seguramente un camino o alguien que investigue en Chile de interrelación entre las fundaciones que tienen estos empresarios y lo que están haciendo en la Argentina y en otros países de América. Es un plan de carácter... Mundial, global. Global, global. Decime, Pablo, ¿y la juventud en este momento en Chile se da cuenta de este avance mundial de la derecha o mira pasivamente como las vacas ven pasar el tren? Hay de todo, hay de todo, hay algunos que... A ver, lo que pasa es que de partida hay un rechazo generalizado, transversal, un malestar generalizado hacia la clase política en su conjunto, ¿ya? Y la ultraderecha lo que hace, su estrategia ha sido cosechar triunfos propios a costa de ese malestar. Yo creo que ese malestar social no necesariamente es de derecha, pero es la derecha la que lo captura, la ultraderecha es la que logra canalizarlo y no la izquierda. Tampoco las fuerzas de centro, moderadas, digamos, no, sino que la que captura este descontento contra la política, disfrazándose de no política, es la ultraderecha. Y en las generaciones jóvenes, bueno, por una parte está este malestar general, pero también hay un, hay una desideologización y un apoliticismo bastante extendido entre las nuevas generaciones que tiene que ver con, qué sé yo, con cambios culturales, con nuevas formas de comunicarse, de relacionarse, con el impacto de los medios digitales, etcétera. Pero así como hay todo esto, lo que yo pude ver, por lo menos participando de las manifestaciones a propósito de los 50 años, es que también existe, al mismo tiempo que está esto que estoy señalando, también existe sectores importantes de la juventud, estoy hablando de jóvenes de 20 años, de 20, 25, 30, 15, o sea, las nuevas generaciones que tienen también una inquietud por saber y por comprometerse con el nunca más. Entonces, hay una situación mixta, hay una situación mixta, pero lo que hay en común en todas partes es un malestar grande contra todo lo que huele a política y además un invasión. Tenemos que pensar, Pablo, si no está fomentado todo eso, más allá de las insuficiencias que hay que reconocer, tienen los procesos políticos democráticos, ¿no? Bueno, Pablo, gracias por esta comunicación desde Santiago de Chile, un abrazo grande para tu viejo, para Fernando, un luchador de toda la vida, para Lito, para Lalo, bueno, para los que quedaron vivos porque una familia muy castigada y bueno, y gracias por esto y esperemos que en algún momento que vengas a la Argentina te tengamos en vivo en el programa para charlar de, bueno, de estos procesos en Latinoamérica. vos sos sociólogo debes tener un análisis bastante claro de lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, gracias Ariel, un abrazo grande y al final los procesos de Chile y Argentina, cada país con sus particularidades no son tan distintos, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos. Gracias, que tengas una buena tarde. Bueno, y nos vamos. Gracias.